¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Diablo Immortal y ya tengo nivel 58, sé que voy demasiado atrasado, pero lo que importa es que le estoy dando más caña, más aún de lo que le había dado, ¿vale? Y ya voy casi al nivel 60 y a partir del nivel 60 hay una cosa muy interesante y es que a partir del nivel 60 es como que empezamos desde cero, pero son los niveles Paragon y los niveles Paragon son 60 más 1, 60 más 2, hasta creo que es el 60 más 98, ¿vale? Creo que es hasta 98, así que todavía me queda muchísimo. Otra cosa importante del juego es que el juego está hecho para los que vayan más avanzados, les cueste más avanzar, me explico. Para los niveles más altos del servidor resulta de que les cuesta mucho más subir de nivel, no porque estén altos, no, sino porque el juego, ¿vale? Detecta que tú eres un personaje alto o un personaje fuerte de gran nivel en el servidor y entonces te pone penalizaciones, ¿vale? Te pone penalizaciones. Sin embargo, yo, por ejemplo, que soy uno de los personajes más bajos, entre comillas, del servidor, subo muy rápido porque el juego me pone bonus, ¿vale? Me pone bonus para poder alcanzar a esos niveles altos lo más rápido posible. Esto está muy bien, es una putada para los que juegan todos los días muchas horas, pero es un gran alivio para los jugadores ocasionales que nos den bonus para subir mucho más rápido y poder alcanzar a los niveles más altos del servidor. Por ejemplo, Cholix, Cholix, Cholix resulta, espérate un segundo aquí, enemigos. Vamos a ver, venga, a matarlo. Venga aquí, a ver, muérete ya, hostia. Joder, no hace más que venirme, hostia. Bien, resulta que Cholix es nivel 60. No ataques, no ataques, no ataques. ¿Por qué atacas, tío? ¿Por qué atacas? Que eres un metepatas, eres un puto metepatas. Mira, lo que voy a hacer es meterme en esta mazmorra de aquí, ¿vale? La puerta bisal y ya aquí lo explico todo porque aquí no creo que me vengan desde el principio, vamos. No creo que me vengan... Oh, no, espérate. Hostia, vaya piña me han pegado, ¿no? Tío, que me matan, po puta. Me matan. La virgen, vamos. A ver, puerta bisal, no. Yo no tenía que entrar aquí. La puerta bisal me lleva aquí. Vale, entra en la caverna sangrienta, ¿vale? La caverna sangrienta está aquí, pero no lo marca. ¿Por qué no lo marca? Dígame usted por qué no lo marca. Hostia, hasta aquí hay bicho, ¿eh? Vale, venga, aquí. Está por aquí la puerta, ¿vale? Aquí está ya la mazmorra, ¿vale? No la marca, ¿eh? No la marca. ¿Esto qué coño es? Vale. ¡Uh! Enemigo, enemigo, vale. Vale, vamos a entrar aquí. Y aquí creo que no es una mazmorra de tiempo, que es una mazmorra normal y corriente, ¿vale? Aquí no creo que me ataque nadie, de momento, ¿vale? Busca mi calle. Bien, lo que estaba explicando esto va a ser rapidito, ¿vale? Porque lo que me interesa es hacer esta mazmorra, avanzar y conseguir hoy el nivel 60 de una puta vez. Pues bien, Cholix me ha dicho de que él, como es nivel 60 más 40 y algo, ya tiene que estar más avanzado. Cuando él lleva un tiempo determinado jugando el juego, le pone unos malus, ¿vale? El malus es el contrario del bonus, como todo el mundo sabe. Pues bien, el malus lo que hace es ponerte unas penalizaciones para que tu avance sea mucho más lento y entonces no te adelantes tanto y no tengas tanto nivel. Para que los demás, los que van por niveles por debajo, tengan más facilidad para alcanzar a los que están más arriba. Eso que lo sepáis, ¿vale? Que no es todo subir de nivel, no. El juego te capea, puede decirse, ¿no? Te capea o te... Bueno, te trolea. El juego te trolea, punto. A tomar por culo. Bien, vamos a seguir. Voy a explicar unas cuantas cositas después, ¿vale? Que esto me lo ha dicho Cholix. Que están muy chulas. Ey, aquí. ¡Huye mortal! ¡Huye! ¿Huir de quién? ¿De quién? ¿De qué? ¡De este mierda! Este mierda me lo cepillo yo. En un momento. Mata al carnicero. Este me lo reviento yo, mira. Me lo reviento ya, hombre. Hostia, pues no le estoy quitando tanta vida como pensaba, ¿eh? Vale, eh, 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 eh. Vale, esto me va a venir muy bien. Esto me va a venir muy bien, ¿vale? Y os voy a explicar el porqué. Que haya cadáveres me va a venir muy bien. Mirad ahora lo que pasa con los cadáveres, ¿eh? Los levanto y mira, mira. A ver, coño. Me cago en tu puta madre. Mira. ¿Veis los cadáveres? Pues mira. ¿Veis? Que parecen las arañas de los aliens. ¡Uh! Vale. Hay veces que se queda cogido el puto botón de la invocación, ¿eh? Voy a coger pociones de vida. Hostia, que me la ha matado ya. Que me la ha matado. Espera. ¡Ay! Vale. Me lo he cargado, me lo he cargado. Me lo he cargado. O eso o se está transformando en superguerrero. Una de dos. Bueno, mirad ahora. ¿Vale? Los cadáveres. Y mirad, ¿eh? Coño. Quitado de en medio, joder. Que queréis chupar cámara. Mirad. ¿Veis? ¿Veis? Se transforman en las arañas de los aliens. Y es porque tengo estas sombreras que tienen como... 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 Con su puta madre. A ver. Como habrás... Uy, habrás como... Eh... Habilidad legendaria. Ahora explosión de cadáveres. Hace que los cadáveres... Cadáveres se lancen contra el enemigo más cercano para explotar. Esto está superguapo. Imaginaos... Que yo esto lo puedo spamear cada segundo, ¿vale? Cada segundo es un spameo. Y levanto a todos los cadáveres. Imaginad una sala llena de cadáveres. Y estos hacen un huevo de daño. Pero un montón de daño. Tengo puesto el golem. El mago. Bueno, que es la muerte. Y el guerrero. Rescata a Mikael. ¿Dónde está Mikael? ¿Dónde está? Tendría que estar por aquí, ¿no? Mikael. ¿Dónde estás, hijoputa? Deja de jugar al escondite. Espera. No será el que está aquí arriba enganchado, ¿no? Que yo he visto por aquí a alguien enganchado. A ver. Este, este. No, este, no. Este es Mikael. Este es un cuarto de Mikael. Le faltan... Las tres cuartas partes. Venga ya, hombre. ¿En serio? ¿Dónde coño está? Joder. Ah, vale. Examinar la reja. Vale, venga. Vamos allá, muchachos. Venga. Consigue el cuchillo del carnicero. ¿Qué será esto, no? O sea, ¿yo puedo con esto? ¿En serio? Estoy hecho, vamos. Un crack. Joder. Estoy mamadísimo. Estoy mamadísimo. Estoy mamadísimo. A Mikael. Bueno. Que no lo sepa. Esto es un ángel. Que lo rescaté. Bueno, lo rescaté a otro ángel. Parecido a este. Ahí va. La vieja me va a dejar ciego. Su puta madre. Pues bien. Resulta de que este es el segundo ángel que libero y me dan cositas chulas y sobre todo me uno a los buenos. Bueno, entre comillas, que son los ángeles. Lo libero. Esto parece más un arcángel. Esta, mira. Estas alas de aquí. ¿Veis las alas estas? Pues bien. Si nosotros llegamos al nivel mil de aquí, de la bolita amarilla donde pone 150. Espérate que se me bugea. Bien. Como veis, arriba del casco, ¿vale? Del cuadradito del casco, está esto, ¿vale? La resonancia. Si llegamos al nivel mil de resonancia, nos aparecerán unas alas detrás. Eso quiere decir que, primero, tendremos un nivel tos guapo. Podremos repartir hostias como panes. Y, segunda cosa, si no tenemos las alas y vemos a alguien en PVP que tiene las alitas, encoged el culito y salid corriendo como si os fueran a follar por detrás. Porque quiere decir que, si tiene las alas, es que son unos tíos que pegan hostias como panes. Y, cuanto más nivel, bueno, cuanto más número tenga la bolita amarilla de arriba, ¿vale? Quiere decir que las alas se harán más grandes. Cuanto más sea el número, mayor serán las alas estas. Y, querrá decir de que son jugadores que, a día de hoy, son los que le han metido mucho, mucho, mucho dinero al juego. Y son los jugadores más OP del servidor. ¿De acuerdo? O sea, no os metáis con jugadores que tengan alas. Si no las tenéis vosotros. Si tenéis alas, bueno, pues podéis medir el tamaño a ver quién la tiene más grande. Yo, de momento, no tengo alas. Así que, me voy escopeteado. Bueno, otra cosita más es que ya tengo un dije con cinco habilidades que me han tocado con mi puta mala suerte. Me han tocado una, que es la base, que esta venía ya definida, bueno, predefinida, que es invocar goles más 2% de daño. Pero, como tengo tan buena suerte, me han tocado las demás habilidades de otras clases. Esto lo puedo cambiar más adelante. No lo sé cómo, pero se pueden cambiar, ¿vale? Pues nada, seguimos con nuestra aventura y le damos aquí. Mi Cayel, me debes una, ¿eh, muchacho? Pringao, que eres un pringao. Veraciel es otro que yo he liberado. Bueno, esto... Quien quiera saber la historia del juego, que se meta a jugar, que es gratuito, ¿vale? Yo no me voy a parar aquí dos horas a leer. Ya sé que la historia es muy bonita. Muy no sé qué, no sé cuánto, pero como me ponga ya aquí a ver la historia, acabo el juego en 2028. Voy a bajar un poquito el volumen, ¿eh? De aquí. O no, mejor lo dejo así. Ya cuando lo edite, bajaré el sonido del juego. ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Ay, morenaza! ¿Qué más venía a rescatar, morenaza? ¡Ay! Mira, toma, toma. Toma, mira, mira. Hacen un daño brutal. Las arañas hacen un daño brutalísimo. ¡Ay, morenaza que quiere hacer grupo conmigo! ¡Ay! ¡Ah, para acá ven! ¡Hostia! ¡Eh, eh! Y la morenaza que será un tío de 50 años con un barrigón y una barba que le llega hasta los huevos. ¡Ey, ey, ey! ¡Reto, reto, 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 reto! ¡Evento, evento, 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 evento! Este es que es el evento, ¿eh? Que dan cositas guapas, ¿eh? El evento, el evento, a ver. Aquí, coño, aquí has asaltado un evento, ¿no? Tendría que haber más enemigos por aquí. Bueno, vamos a seguir por aquí. Aquí tiene que haber enemigo, ¿no? Sí, aquí. Venga, ahí va, venga, venga. Destruir. No. Hostia, pues... El evento me tenía que haber salido a mí un cofre, ¿eh? Aquí has asaltado un evento. Que supongo que será por aquí, ¿no? Purificar la pobre... ¡Ey, no, coño! A ver. Me matan, me matan. Ah, aquí está el cofre, coño. ¡Ey, no, coño! ¡Joder! Me matan, venga. Ir, 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 ir. La cantidad de daño que hacen, ¿eh? Las putas arañas estas. Bien. Ya tengo el evento. Ya he conseguido mis piedras. ¡Eh, quieto! Cerbero de los huevos. Venga, te falta una cabeza. Este cerbero se ha quedado a mitad. Esta, no sé por qué. Bueno, esta se ha quitado ya de mi grupo. Hostias. Venga, cinemática guapa. Bien. Antes de entrar aquí, en la puerta bisal esta, como se llame, voy a explicar una cosita muy sencilla para que lo comprendáis, ¿vale? En este servidor, igual que en los demás servidores, hay muchos clanes. Muchísimos clanes. Pero, hay una diferencia. Y es que, el clan, de todos los clanes del servidor, el clan que más tocho está, es considerado los inmortales, ¿vale? O sea, el clan más grande y más fuerte que hay en cada servidor, es considerado como el inmortal. Y el inmortal lo podéis ver por aquí, ¿vale? O sea, el inmortal es la categoría que le han dado en el juego al clan más tocho, ¿vale? Y los demás clanes son las sombras, ¿vale? Todos los clanes restantes son las sombras. Entonces, eso quiere decir que cuando haya que hacer un PvP de clanes, serán todos los clanes del servidor, todos los clanes del servidor, que son las sombras, contra los inmortales, que es un solo clan, ¿vale? Eso para que lo tengáis en cuenta. Aquí es todo el servidor contra un solo clan, que es el clan más fuerte, y el clan el cual el juego ha denominado los inmortales. Eso para que lo sepáis, ¿vale? Que los inmortales son el clan más fuerte del servidor, y las sombras son todos los demás clanes. ¿Vale? ¿Y yo qué hago aquí? Vale, aquí, ¿eh? Aquí me va a salir algo. ¡Quítate, coño, calavera de mierda! ¡A puta! ¡No me deja darle, coño! Vale, ya estamos aquí. ¡Hostia, puta! ¿Qué coño así es? ¡Ah, vale! ¡Scar! ¡Ey, qué! ¡Ey! ¿Esto qué? Vale. Mira, no le he dado, no le he dado. Venga. Arañita, venga, arañita, venga, arañitas. Esto no me tendría a mí que costar mucho trabajo, ¿vale? Venga, ahí, arañita, mira. Vale, pues me están quitando vida, ¿eh? Los hijos de puta. Me están quitando bastante vida. Esta parte de aquí no me tendría a mí que costar mucho trabajo, ¿vale? ¡Ey, me, me! ¡El ojo de Sauron! ¡El ojo de Sauron! ¡Que me ve! ¡Ay, que me ve el ojo de Sauron! ¡Su puta madre! ¡Sagún tu puta madre! ¡Es que... Es que, vamos, me tarjetea rápido, ¿eh? ¡Me tarjetea rápido! ¡Aquí, bicho! Vale, voy a cargarme al hijo de puta de los ojos este, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Que se me queman los huevos! ¡Que se me queman los huevos! ¡Hotia puta! ¡Joder! ¡Puta madre, eh! Dios, que no me deja, ¿eh? A ver. Voy a intentar darle ahora. ¡Joder, déjame en paz, puto ojo de mierda! No puedo darle, no puedo darle, ¿eh? Aquí he visto yo aquí esto, a ver. Aquí he visto yo una cosita por aquí. ¡Hostia, mira, 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 mira! ¡Qué guapo! El diseño es chulísimo, ¿eh? A ver, hijo puta, ¿te puedo dar o no? No. Voy a intentar hacer algo, a ver. Vale, pues yo creo que esto es... No sé qué coño le pasa a esto, ¿eh? Creo que no me lo puedo cargar, ¿eh? Creo que no, que es simplemente... Que simplemente, nada, es huir de él y ya está. Pues nada, huimos. Espera, por aquí hay más cositas, ¿no? Digo yo. Bien, hay más enemigos. ¡Oh! ¡Oh! Aquí hay otra mierda de esta, que me sigue. ¡Hostia, que me mata, que me mata! ¡Y yo! A ver, se acabó. ¡Venga! ¡Va a irse a sufrir mi ira! ¡A tomar por culo, venga! Voy a tener que mejorar mi... Evita el ojo de Scarm. ¡Ah! Vale, vale, vale. O sea, que me están mirando con el ojete que dispara rayos, ¿no? Espera, yo por aquí no tengo que ir, ¿no? Es que... Vale. Voy a investigar todas las zonas, porque lo mismo me encuentro algún cofre chulo, ¿eh? Mira, ve, aquí un cofre. Vale, ven. ¡Eh! ¡Quieto, parado! ¡Eh! ¡Quieto, parado! ¡Quieto, parado! ¡Ahí va! ¡Venga, arañita! ¡Venga, arañita! ¡Vamos, arañita! ¡Venga! Son lentitos, ¿eh? Son lentitos. ¡Ahí va, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Morir, perras! ¡Morir, perras! ¡Venga, y arañita! ¡Venga, arañita! Esto es una ballesta. Otra ballesta. Por aquí puedo bajar. Es que no sé... No sé exactamente... Si es... A ver. A ver, ya sé que no es por aquí, pero lo que no... ¡Ay, tu puta madre! ¡Se ha tomado a cabrona! ¡Putas gárgolas! ¡Coño! Vale. No sé si me llevará al mismo sitio donde tengo que ir. ¡Venga, calavera! A ver. Muy bien, a ver. Por aquí hay más cositas. Poder. Esto está minado de enemigos, ¿eh? Esto está minado de enemigos. ¡Venga! ¡Arañita! ¡Venga, arañita! ¡Venga, arañita! ¡Reventa! ¡Venga, reventa! ¡Cía! ¡Cómo pegan las arañas! ¡Cómo pegan las jodidas arañas, eh! Es una brutalidad cuando hay muchos cadáveres. Empiezo a levantar pum, 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 pum y los reviento en nada. Pero en nada, vamos. Mira, aquí hay un... un... un arco maldito. ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Vale, vale, vale, vale! Vale, por aquí se puede llegar. Por aquí, si veis, en el minimapa sí puedo llegar, ¿vale? A mi... a mi destino. Es lo que yo me temía, que dar muchas vueltas y después tener otra vez que ir para atrás para volver al sitio. Mira, aquí me aparecen enemigos. ¡Ya está! Yo de aquí cojo el cofrecito y cojo el cofrecito. ¿Veis? Dan cositas muy chulas. Polvo... Polvo encantado es imprescindible cogerlo, ¿vale? Porque sirve para mejorar las armaduras. ¡Coño! ¡Hostias! ¡Una tía monta en un dragón! ¡Qué guapo! ¡Vale, vale! ¡Venga, enemigos! ¡Venga, enemigos! ¡Venga, ahí! ¡Eliminados! Esto no es nada. ¡Más enemigos por aquí! ¡Vale! Muy bien, perfecto. ¿Qué coño ha sido ese ruido? ¿Qué coño ha sido ese ruido? Se ha escuchado un crujido, ¿eh? Un crujido tochungo. ¡Buena, señor! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira por aquí! ¡Me lo quito ya de en medio! ¡Y así! ¡Hostia! ¡Vaya piñada en pecado, eh! ¡Casi nada! ¡Vamos! ¡Vale, arañitas! ¡Venga, arañitas! ¡Venga, arañitas! ¡Vamos, arañitas! ¡Vale! ¡Un petito amarillo! ¡Un peto amarillo! ¡Vámonos! ¡Venga, por aquí! ¡Vale, por aquí! ¡Tengo que seguir por aquí después! ¡Pero lo que haré será! ¡Ir a nuestro destino! ¡Completar! ¡Hostia! ¡Vaya piñada pegada ahí! ¡Venga, arañitas! ¡Venga! ¡Cuando empiezo a spamear arañas! ¡Me los cargo en nada! ¡En nada! Esta habilidad de las sombreras que es exclusiva de estas sombreras ¿Vale? Son exclusivas de estas sombreras La habilidad de esta como muchas otras habilidades son exclusivas Esta habilidad es una auténtica pasada ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chulada! ¡Hostias! ¡Eh! ¿Te tengo que matar? Sí, ¿no? Venga, déjate matar Anda Que eres muy feo, tío Venga Deja de hablar, anda ¡Joder! Que no me cuentes tu vida Ah, mira que se va el cobarde Me voy contigo Venga A la playa Vámonos a la playa Eh, dos portales Vale, dos portales Sí, enemigos Vale, son blanditos Son blanditos Son blanditos Y yo con arañas Me defiendo Yo con arañas Me defiendo bien Mata al castigador del pecado Vale, vale Me puedo mover Me puedo mover Malidus Vale, quitan, quitan vida Quitan vida, vale Voy a intentar Invocar arañas por aquí Vale Me está quitando Bastante vida A ver, toma Venga No huyas, perro Cobarde No huyas Tengo que matar a este ¿No? Castigador del pecado Sí Tengo que matar a este Vamos a darle La ultimate Venga A tomar por culo Venga, ultimate Venga Por aquí no hay más enemigos Sello Muy bien Mira, por aquí no hay nada En serio Para aquí enemigos Voy a matarlo Porque todo esto Es experiencia Oro Y cositas chulas ¿Vale? Y lo mismo Me encuentro por aquí Algún cofre A ver Yo creo que me voy a ir A tomar Súper lejos Salida ignia No Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre, corre Corre por aquí Por aquí abajo Hay algo Enemigos No hay cofres Vale, me voy a cargar a esto ¿Vale? Me voy a cargar a esto Coño No puedo invocar Al mago No puedo invocar al mago No me deja invocar al mago Vale, aquí cositas ¿Esto qué? Cuenca infernal Toma, guarida Guarida oculta Guarida oculta Tiriquitiriquiti Esto viene muy bien Para conseguir joyas Joyitas guapas Vale, muy bien Muy bien Entramos aquí Entramos Esto viene para conseguir joyas Básicas De nivel 1 Pero joyas Al fin y al cabo Mata al centinela De la guarida Estos son Son mínimas morras ¿Vale? Vale Ahora, coño No podía invocar al mago Uy, al mago Sí, al mago Es mago Pero Convertido en muerte Mira, mira Toma, venga Venga, seguimos Que hay por aquí Que hay por aquí Vale, voy a llevármelos para arriba Me lo llevo para arriba Aquí tengo Es que Hay araña Perfecto Venga, ahí Tú, deja de potar Bien Invocamos Vamos a ver Muchachos Ahora Ahí Se está quedando pillado O bugueado El El botón Número 3 Mira, mira Mira Cofrecito por aquí Muy bien Venga Ya queda poco Para el guardián Ya queda poquito Para el guardián Creo que se me ha desconfigurado El puto botón Del ratón Que es el que utilizo yo Para invocar Pero que raro Que se Se me haya solo Desconfigurado El número 3 Bien Coño, ¿quién aquí? Ah, vale Venga Venga, venga, venga Venga Este me ha quitado vida El hijo puta Con el vómito Vale, ahora por aquí ¿Dónde coño está El mamón este? Yo tengo que matar Aquí a un guardián Bueno, al centinela Ah Espera ¿Por dónde es? ¿Es por aquí? Yo creo que es para abajo, ¿no? Yo he venido de arriba Creo que sí Que es para abajo A ver si me da cositas chulas Si es por aquí Porque aquí hay enemigos Es por aquí Invocamos Y aquí tiene que estar El guardián, ¿no? A ver Sí, sí Está aquí, está aquí, está aquí ¡Ey! Que me matan, hijo puta Me matan Me matan Venga, venga Calaveras, venga Calaveras, venga Bueno, calaveras Aliens Vale Esta es mi recompensa Un topacio Pero Ah, vale Que todavía sigue por aquí Puedo bajar más Por aquí ya Tiene que estar El centinela, ¿eh? Casi me liquidan ¡Ay! ¡Qué puta mierda es esta! ¡Hostia! ¡Joder! Que me he acojonado ¡Joder! Que me he acojonado Digo, ¿eh? Ya me he bugueado En el puto suelo Y a ver ¿Quién coño Me saca de ahí? ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! Espera Es por aquí Aquí está el guardián ¿Veis? ¡Su puta madre! ¡Que no me potéis! ¡Guarros! Vale, ya Ya he llamado Ya he llamado al tieste Ya he llamado al tieste Ya he llamado la atención Del deste, ¿eh? Yo me voy a mantener lejos Que se ocupen mis minions ¡Ey! ¡No, no, no! Venga, venga, venga Que podéis Que podéis Cojo vida Que me estaba quedando ya No, no, no Vale, eliminado Rubí Venga, un rubí Perfecto ¿Por aquí abajo ¿Qué hay? Vale, esto es Descender a ¡Uh! ¡Nivel 2! ¡Nivel 2! Esto es la primera vez Que me lo encuentro, ¿eh? Es la primera vez Que me lo encuentro En nivel 2 Y vamos a descender Con 2 cojones ¿Moriremos? Pues sí Posiblemente moriremos Pero moriremos A lo grande Como héroes Como vamos Como los putos Crack ¡Ay, tu puta madre! Que me metan Moriremos como héroes ¿Aquí qué hay? ¿Vale? Vale Esto es un camino cerrado Vale, aquí ni nada En serio Ni un triste cofre Qué asco, tío Ni un cofre Bueno, pues nada Pues vamos a descender Al nivel 2 Esa es la primera vez Que lo veo Ya había entrado Anteriormente En una Masmorra oculta En una guarida Oculta Pero no había visto Lo del descender Este O al menos No me había fijado Venga Descendemos Nivel 2 Hay cofrecito Por aquí Vale Mira, muy bien ¿Cómo tengo el inventario? ¡Ay, mi madre! Que el inventario Lo tengo ya casi lleno Vale, las botas 16 de vitalidad O sea Esto me mejora Un montón Esto me mejora Un montón Como que me la voy a cambiar Ya Pero ya A la orden De ya Agua marina Reemplazamos Bueno, quitamos Más bien Voy a quitarme Las joyas Estas Esto No lo equipamos Vale, bien Bien Todo lo que sea Mejorar al personaje Bienvenido sea Armadura Voy a ponerme armadura Una, ¿vale? Porque Me va a hacer falta Y Y No sé yo Voy a ver si puedo Subir de nivel Yo puedo subir de nivel Ahora Esto lo cogemos Dependiendo de los logros Que tenga desbloqueado Como veis Yo no estoy En ningún clan Pero pertenezco A las sombras Porque Cholix También pertenece a las sombras Y me ha dado Un de esto Una invitación ¿Vale? Me la ha mandado Una invitación Ah, mira Oh, qué bien Qué bien Más venido Herrero De mi vida Y de mi corazón Qué bien Más venido Para vender Todas las cosas Que no me hacen falta Ole ahí Tus huevos morenos Vamos a ver Mira Ya tengo el inventario libre Para poder Coger más loot Venga ahí Venga ahí Se nota que los enemigos Aquí son más duros Mata al guarida De la sentinela Al guarida Al sentinela De la guarida Coño Que no me sale Esto explota Esto parece que explotan No llegan a tanto ¿Vale? No tienen tanto rango Los Los alien Estos Este es nuevo Este anime Es un nuevo Vamos ahí Vale Por aquí hay algo Una Una torre Uy Madre mía Qué buca que Le han hecho al enano Las arañas Le han hecho un buca Que al enano Que le han dejado Tiritando Esto lo cojo Pam, 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 pam Ajuy Venga A tomar por culo Mira el cofre A ver Y turmalina Muy bien Otra joyita más Espera ¿Para aquí qué? Vale ¿Para aquí qué hay? Vale Enemigos Muy bien Muy bien Venga Perfecto Otra cosita menos De la que preocuparnos ¿Cuántos niveles habrá Aquí? ¿Quién sabe? Mira, 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 mira Mira qué rápido golpe Mira qué rápido golpe Toma, toma Vale A tomar por culo Venga Todos eliminados Aquí qué hay abajo Enemigos Nada Ni un cofre En serio Ya se me ha acabado El poder Aquí puedo coger más Vale, sí Vale, mira A ver Me va rápido Por aquí ¡Ey! Venga, ahí va Venga Uy, que me quitan vida Que me quitan vida Creo que nada más Que hay dos niveles Creo No sabría deciros Nunca he estado En esta situación Pero yo diría Que sí Que solo hay dos niveles Mira El boss está ahí arriba El boss está ahí arriba Y ahora iremos para allá A ver Esto es Abandonar la guarida No quiero abandonarla Gracias Señor No quiero abandonarla Quiero matar Quiero matar Bien Curamos Esto Destruye el pilar ¿Vale? Lo destruimos Uh, uh, uh Yo, yo, yo Te estás pasando ¿Eh? Venga, venga Venga, venga Muchacho Venga Otro cofrecito Aquí, mira A ver qué me dan Citrino Muy bien Muy bien Otra joyita más A ver cuántas tengo ya Ah, mira De esta Puedo mejorarla A nivel dos Porque son tres ¿Vale? Tres De la misma Por cada mejora Bueno, por cada nivel A subir Tres Y aquí ya estamos Con el boss Final Seguimos Venga, venga Aquí está el boss Toma Emisario oscuro Toma Emisario oscuro Venga, venga Hay un cofre arriba Hay un cofre arriba Que lo estoy viendo No, no, no Venga, venga Venga, venga Venga Eliminado Agua marina Y aquí estaba el cofre Bien Yo creo que ya está ¿No? Yo creo que ya no hay más nivel No, ya lo he descubierto todo No hay ninguna Zona por aquí Que indique Que hay unas escaleras Y demás Entonces nada Bueno, pues dos niveles Está muy bien, eh Dos nivellacos Muy bien Oh Ahí, ahí Mira, mira, mira Aquí hay uno especial Aquí hay uno especial Aquí arriba hay uno especial Mira Voy a coger Y voy a guardar Y voy a guardar Todos estos cadáveres Para llamar Al que está arriba Mira Es que hay aquí Mira Esto Aquí está Chía Chía risa negra Ven para acá Ven Ahora, ahora, ahora Mira, toma Toma, toma Toma, toma Que está bien a por mí Está bien a por mí Que le ha gustado Que le ha gustado Que le ha gustado Que le ha gustado Cago en su puta Marre el láser Toma, venga Está muerta Dame algo, guapo Ey, ey, ey Pecho, pecho, pecho Pecho Rojito Pecho Este es el que me ha dado Este Tengo que identificarlo Tengo que identificarlo Porque Tened en cuenta Que las armaduras Legendarias Cada una Tiene su bufo específico Y puede ser Muy curioso ¿Vale? Puede ser muy interesante Hacerse una build Adiós, me voy Eh, que no se estoy atacando Perras Pues mira Pues no ha estado tan mal Desviarse del camino Eh Madre mía La que está saliendo De ahí Madre mía La que está saliendo De ahí Espera, 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 espera Aquí yo Bicho, bicho, bicho Contenerlos Contenerlos Arañitas Venga, arañitas Luchad, arañitas Luchad, arañitas Luchad Venga Que retrocedan Que retrocedan Que retrocedan Venga, ahí Madre mía La que se ha llevado Se ha llevado La del pulpo Destruye el foso Venga La música La música me recuerda Mucho a la del señor De los anillos Pero muchísimo Vamos O sea Ese principio No ¿Venga? ¿Venga? No 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 Bueno, vamos a seguir por aquí Mientras hablan ellos Eh, tu puta mare gordo, cabrón Venga, arañitas, venga Con las arañas Os digo yo que Es mucho más fácil Eh, mira este empalado Tío, mira este Con las arañitas Estas os digo que es mucho más fácil Eh, pelear, o sea Ganar las partidas, eh Eh ¿Qué coño? Se me ha caído un tío del cielo, hijo puta Esto es Irrenin Diablo Vale, estoy a velocidad Máxima Vale, tengo que ir por aquí ahora Mira, mira, mira Mira, mira Mira, es que con las arañas Quitan mucha vida Mira, pam, pam, pam Con las arañas es que Quitan mucha vida Y esto tened en cuenta Y esto tened en cuenta De que todos los cadáveres Son arañas potenciales O sea que Tendremos Un daño brutalísimo Pero brutalísimo, eh Ya por ejemplo Arañita, venga, pon Arañita, venga, pon Arañita, venga, pon Y le he quitado ya Pues 26.000 de vida Con las arañitas Y han sido seis, eh No, no, no Vale Vale, ha muerto ya Ha muerto ya el de este, eh El boss Bueno, el boss El miniboss Uy, uy, uy Lo que viene por ahí Oh, puta El del sumo, vamos El de lucha libre, tío A por culo ya Y a todos los cadáveres Que tenía por aquí Vale, un momento Espérate Esto voy a traérmelos Para acá Todos estos Todos estos Y ahora no, no Vení para acá, venga Vení para acá, venga Vení Ay, tú, puta Que desaparecen Que desaparecen Pues venga Así, venga Mira, mira, mira Mira cómo voy limpiando Mira cómo voy limpiando Ya está Eliminados todos Easy Mira, por aquí Un camino, eh Voy a investigar Voy a investigar Por aquí Vale, puedo llegar También para allá Esto Hay un portal Por aquí Hay un portal Aquí, eh Coño Que me atasco Vale Y mira, mira Mis fans Son mis fans Ey, tu puta Madre, que los fans Que me matan mis fans Ah, mira Aquí hay un jugador Aquí hay un jugador Aquí hay un jugador, eh Bien Vamos a seguir Nuestro camino Sin desviarnos mucho Porque lo que nos interesa Es Hacer ya la puta Más morra hecha La verdad Venga, eliminados Y este Mira este Lo puta el enano Que ha venido a por mí Del tirón, vamos El enano Ha venido a por mí Flechao Este es otro ángel Que tengo que liberar Y por qué me marca Aquí abajo Un segundo Sobrevive a las llamas De Purus Purus Ah, son estos, ¿no? Hostias ¿Qué coño es esto? Oh, 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 oh Vale Ya tengo las seis de Purus, eh Ahora tengo que matar a este, ¿no? Muere Insensato Espera, espera, espera Voy a coger los cadáveres de aquí Voy a lanzárselos Ay, coño Que me equivoca de botón ¡Ah! Me cago en su puta madre La flechita de mierda, tío Me cago en su puta madre Vamos Qué coraje me da esto, tío Que la flecha Claro Es que con tantos efectos especiales Y tantas mierdas No veo dónde está el cursor Y me jode Venga Venga, gay, calavera Venga ¿Ya me lo he cargado? Pues jódete, hijo puta Estudié el sifón de alma Ya está, venga Joder Me ha costado un pelín, eh Me ha costado un poco Casi me matan Casi me liquidan Libera a Andalón Uf Este está hecho una puta mierda, eh De todos los ángeles que he liberado Este es el que está peor Bueno, lo voy a pasar rápido, ¿vale? Ponedlo en pausa si queréis leerlo Joder, macho Busca el segundo foso ¿Cuántos años me voy a pegar aquí? ¿Cuántos años me voy a pegar aquí, tío? Las mamorras son Larguitas, eh Vale, que sí Que me he entretenido un poco Vale Me da culpa Pero hostia puta Oro, oro, oro Lo siento, pero este oro es mío, eh Oye, que me revientan Que me revientan Hijo puta La puta hacha esta La botona, venga Esto es todo mío A ver si tiene huevo de quitármelo Esto es todo mío Para mí Vale, pues por aquí es donde tenía que haber cogido la otra vez Madre mía La de enemigos que hay aquí, eh Vale, venga Vale, voy a pasar para adelante, ¿vale? No pasa nada Eh, aunque nos dejemos Algo detrás Como un equipamiento, oro y demás No os preocupéis Porque Todo lo que os dejéis atrás Os lo mandan al correo, ¿vale? Al correo Del juego Me explico O sea Especifico Ay, su puta madre Que me quemo Venga, rañita Venga, rañita Venga, rañita Venga Ahí Joder Esto está lleno de enemigos, eh ¿Qué coño es? Cuando Disculpas A ver Ah, pues mira Pues gracias Me han dado Mira Tus objetos olvidados ¿Cómo veis aquí? Mis objetos olvidados Esto es cuando se cambia de mapa Y te dejas oro O equipamiento detrás Te lo dan, ¿vale? Así que no os preocupes Mira el nuevo evento No No Cinemática no Cinemática no Que me acaba de salir un puto enemigo al lado O puta Vale, voy a quitar la cinemática, eh ¿Habré muerto? ¿No habré muerto? Décimo tercer cuello A este hay que matarlo, eh A este hay que matarlo, pero ya Uh, madre mía Esto me van a reventar Vale Cojo esto Este me va a reventar Os lo digo ya, eh Esto me revientan Son dos voces No uno, no Dos Y encima tiene un Encima tiene Una de estos Una Un campo de fuerza, eh Vale Voy a lanzar Ya los de estos Los esqueletos estos Bueno, la Los cadáveres Venga, muere He matado a cuantos A los dos Vale, si he matado a los dos ya Destruye el foso de las Angustias Joder Me cago en la leche Epilepsia Venga Puta madre Busca a Chadox A ver, señores Me vais a dejar Mira, mira, mira Qué chulada, eh Señores Me vais a dejar salir De esta puta Mazmorra O qué O me tengo ya que cabrear Vamos a ver Se advierte una gurida Oculta en esta zona Voy a ir Todo rápido, vale No voy a pararme A no ser que me pare Que me hagan bodyblock Y no puedo avanzar Pero voy a intentar avanzar Lo máximo posible, eh Bueno, aquí, mira Es que aquí me están siguiendo Ya mucho, vale Aquí me están siguiendo Ya mucho Y esto es un peligro Y esto es un peligro grande Venga, toma Venga, toma Ya está Esto es un peligro Muy grande Porque En el momento Que Que consigas Un Un trenecito Curioso Estás jodido Vale En el momento Que consigas Coger el agro De 20 enemigos Y te acorralen En una En un rincón O algo Estás Super jodido Esto es coño, eh A ver Entra el alfonso De la angustia Destruye el sifón Creo que me está pegando Un enano, eh Aquí un enemigo Sí, hay un Había aquí Un enano Escondido ¿Y este ¿Qué te pasa, tío? ¿Está siendo poseído ¿O qué? Sí, está siendo poseído Bueno, venga ¿Qué hacemos? Aquí voy a tener que Destruir a este Voy a tener que Luchar contra él, eh Pues luchemos Vale, ya ha sido poseído Del todo Mira, ve Ha cambiado Y todo Pues de nada Pues habrá que reventarte Puta madre Venga, venga Atacada Atacada Bien Estamos bajando la vida Muy rápido, eh Muy rápido Me ha Destruido Creo que a la calavera, eh Eh, eh Hostia, hostia Quita tres mil y pico Cada bola, eh Quita tres mil y pico Cada puta bola De fuego Vale, eliminado Vale, eliminado Hostia Qué chulo Qué chulo Eh, no, no Quita un montón de vida El puto área ese El área que ha puesto Quita mucha vida Pero lo Vamos, lo mato rápido Lo mato rápido Mirad El daño que le hago, eh Que mira Ahí va, ya Está muerto Ya Ya se ha eliminado Qué chulo Cómo ha cambiado Vale, ya Se ha convertido en En puré De remolacha Destruye el foso Venga La espadita multiusos Es la espadita multiusos Hostia Hostia Que se la está quedando Él Entonces La espada Se ha debilitado Al usarla Salvando a tantos ángeles La espada Se ha debilitado Y entonces Ha sido el momento Del cabrón este Cogerla Si es que cuando Dicen Que el diablo Se ve más por viejo Que por diablo Es por algo Entra en el foso De la angustia Tío Tú sí que me tienes angustiado Pues nada Pues el vídeo Se va a quedar Por aquí Uff Madre mía Cómo se está poniendo El juego La mazmorra esta Bueno Ha sido larga Porque es de historia Eso hay que decirlo ¿Vale? Eh Las mazmorras Normales Las que vamos a ir A farmear Y demás Son Pequeñas Bueno pequeñas No son tan largas Y tediosas Como estas Bueno como esta Esta es Modo historia Y entonces Tendremos que seguir Un hilo argumental Para poder Avanzar Y saber más Pero De momento La cosa pinta bien No ha podido ser El subir a nivel 60 Porque Eh El modo historia Lo malo que tiene Es que Da muy poca experiencia Muy poca Pero muy poca experiencia Y Y bueno Lo que voy a hacer Si que si Es Voy a intentar Subir al nivel 59 Con todos los logros ¿Vale? Como aquí en el sobrecito este Todos los logros Que he ido consiguiendo A ver Recogemos A ver si me deja subir Algo de nivel Pues no Me va a parecer Que no eh Que no he avanzado Tanto No No he avanzado Tanto como para que me den Experiencia Tened en cuenta Que Lo que más sube De nivel Es El pase de batalla Eh Pase de batalla Cada vez que subamos De nivel Nos dan Un montonazo De experiencia Pero muchísima experiencia Y de hecho Yo recuerdo Que hace poquito O sea Yo tendría Nivel 55 Creo que fue 54 55 Subí Un nivel Completo Un nivel Completo Solo con los logros O sea Subí dos niveles En total Uno Lo subí Haciendo misiones Y después Perdón Y después Espérate que me están dando Me están atacando No vale Ya ponenme Por aquí escondido Aquí para que no me den Aquí escondido Pues bien Subí un nivel Haciendo misiones Y demás Y después Cuando terminé De hacer Bueno Cuando terminé De subir ese nivel Y de hacer Todas las misiones Cobre Bueno Recogí Todas las recompensas Que tenía pendientes Y subí Un nivel Completo Solo con logros De estos O sea Solo con Con pases de batalla Los circulitos Rojos Que aparecen Aquí En actividades Búsqueda Aquí O sea Con todas estas cositas Subí un nivel Entero O sea Subí dos niveles De golpe Y eso ya A nivel 50 Y algo Está muy bien Pues bueno Pues para el próximo vídeo El foso de las angustias A ver si no me angustia Tanto estar aquí metido Que yo lo que quiero es Salir Y coger nivel Nivel Y equipo Y de hecho Tengo que averiguar De qué es esto O sea Qué buff me va a dar esto Aún no lo sé Mira Un anillito Este 13 de vitalidad 14 de voluntad Bueno No me No Este Este El que yo tengo Mucho mejor Pero mucho mejor Solo hay que ver La magia Daño a enemigos Con menos De un 30% De vida Aumentado Un 8% Y este Es un 4 Que va Este anillo Puede tener Mejor Atributos Uno Un punto Mejor de atributo Y vida Y puntuación Mejores Pero No me compensa No me compensa Para nada Ya esto Lo haré Bueno Buscaré un anillito Buscaré un anillo Mucho mejor Que este Perdonad Pero ya es tarde Y yo estoy Reventado Y muerto De sueño Así que nada Muchísimas gracias Por ver mis vídeos Y como siempre digo Bueno siempre Lo estoy diciendo ahora Si os gusta mi contenido Os agradecería un montonazo Que le dieses a like Que lo compartáis Que os suscribáis Que comentéis Que le deis a la campanita Y que me enviéis pasta Que estoy totieso Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima